Y también avanzamos para contarles que la UDI pedirá al Ministerio del Interior Protección para el exsenador Jovino Novoa, que en este viernes tendrá su juicio abreviado por el caso Penta. El objetivo de los gremialistas, indicó su presidente Hernán Larraín, es que tanto a su ingreso como a su salida del trámite judicial, Novoa no reciba agresiones. Recordemos que el exdirigente de la UDI podría convertirse en el primer condenado del caso Penta, para lo cual tiene que reconocer los delitos de los que se le acusa. Novoa fue formalizado el 6 de julio por presuntos delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas.